En Instagram, que luego lo suben a YouTube, que siempre pasa. Top Viral, uno de Gracia Guay, que siempre suben todo. ¿Para que lo sepa? Aquí están la gente de la lámpara cobrando. ¿Dónde tú pusiste los cuantos? En la cartera roja, que está en el armario. Coge dos mil pesos que hay ahí. Como dice Germán Gualey, que difícil me la pusiste. ¿Está en el lugar, yo? ¿Y lo grabé? Un día normal en el Cibao de la República Dominicana. Ay, si Trujillo estuviera vivo. ¿Por qué? Porque estaba cansado ya. Ven mañana, por la mañana, para que tú veas cómo te desgrano a... Como dice el líder DJ Topo, te descubrimos. Soy novia de un chipero, y obviamente que tengo que tener cuidado porque se me meten cícreen para mi casa. Soy novia de un chipero, y obviamente vivo asustada porque ayer lo subió Talentín y ahora van Puddy. Soy novia de un chipero, y tengo dinero todos los días. Soy novia de un chipero, y como te he pedido el día todos los días porque le sale en gratis. Soy novia de un chipero, y obviamente puedo pedir un chipero, y todo lo que yo quiera. Soy novia de un chipero, y cada vez que voy a su casa siempre lo están llamando. Soy novia de un chipero, y obviamente que todos los días tengo que aguantarme sus llamadas con sus viejas. Soy novia de un chipero, y obviamente tengo que aguantar las usitas que me escriben, que él no me compra ni una blusita. Soy novia de un chipero, y obviamente que yo soy la otra. Soy novia de un chipero, y obviamente que mi chico tiene un cadenón. Soy novia de un chipero, y mi novio de un chipero pasó para motorista. Soy novia de un chipero. El dominicano no conquista el mundo porque no quiere. Yo creo que a mí me bautizaron con agua de sal, pero de la más pura que hay. Señores, yo le pago después por adelantado a una haitiana para que me hiciera una trenza. Se la llevo la camiona. En mi cuarto ahora. Bonita, lamento informarte que tus indirectas hacia mi persona no causan absolutamente ninguna reacción, porque yo sé lo que valgo. Ahora, yo fui capitana de ese barco. Tengo para decirte que estés preparada para cuando te estés ahogando, sepas bien dónde están los chalecos, porque créeme, mi amor, yo me conozco ese barco completo, y tiene fallas. Ten mucho cuidado. Acompáñame a ver esta triste historia. Las mujeres que me confirmen si esto es verdad. Yo respeto y agradezco a este tipo de personas. No puedo decir hombres o mujeres porque estoy hablando en general. A ver, no para la gente vive así como yo. De que a ti te guste tomar de tu tiempo conociendo a la gente y esperar un par de meses para darlo. Pero me va a moler el tiempo de soro. ¿Tú te imaginas que yo agarré el pareto de este tiempo y no me guste como tú lo hagas? Tienes que soltar más rápido. Tres semanas, un mes, ok. Pero para allá, para el tres meses. Ya. Es momento. ¡Se van a botar! ¡Se van a pegar los pernos! Los pernos no estamos todavía. No tanto todavía. Pero es que tú estás del carajo. Como ahora que me dijo, no, yo tengo que esperar a casarme. Y yo no me diga. No podemos hablar. No podemos hablar. Yo no me voy a casar. Yo no quiero una relación ahora. Es que no. Yo digo que hay cosas que son muy rápidas, pero otras son muy lentas. Pues ya está, dale cajita. Ya. Ya es momento. Como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Ay, mi madre, pero qué cosa. Miren esto. Que viva Luis Sabinadel, que viva el presidente de la República Dominicana. Parante, mi presidente, a paso de vencedores. Que vive el cambio, que vive el PRM. Eso es sin construir, no. Imagínate que se pongan a construir. Porque Feli Bautista, solo Feli Bautista construyó más que el PRM. Pero no. Que vive el cambio. El cambio tan deseado. Pues la patria. Que iba Luis Sabinadel, que iba Raquel Alvaje, que iba Raquel Peña. Que iban los mandatarios de la República Dominicana, honorables. Con todo mi respeto, que vivan. Y sigan así. Solo Feli Bautista construyó más que ellos. Eso da pena y vergüenza. Pero que viva Luis Sabinadel. Tú eres mi amiguito Sabinadel. Oíste. No te lleves de la gente. Que iba diciendo por ahí. Dice que Sabinadel y nada más iba para coger el PRM. No te lleves de la gente. Tú sigue haciendo tu trabajo. Que lo estás haciendo sumamente bien. Mi preci. Abrazo y saludo. Te cuida mucho. En RD tienen un sistema muy extraño. Estos tigres están falosos, hermano. Qué fin que me da a mí. Oye. Si ellos hablan con ella, pues la arregle. Y después la va a impresionar. Dice que espero que tú eres más linda impresiona. Ah, sí. Es más linda impresiona. Eso todo el mundo lo dice. Eso está quemado. Eso no es... Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es... Si usted encuentra algo común motivarse para hablar. Lea un libro. Haga algo útil. Pero déjete estar ahí. Yo soy más linda impresiona. Coño, mire. O si no, si están hablando por mensaje. Le mandan una nota de voz. Ay, que me encanta tu voz. Ay, pero que tu voz, qué sé yo. Mire, coño. Maestro, maestro. Me llevan con prisa. Me le callo, maestro. Mire, 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 mire. Estoy lleno, estoy lleno. Me llevan chimpiado. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. Se le acabó la fiesta a los roba-refresco de papabuelo. Los legadores, alonesé. Alonesé. Ah, pero ese candado lo abre y mata con un perro de la bálvara. Sí, que lo abra con un perro de la bálvara. ¿Cómo es el candado? Eso pues una chivita, ¿eh? Pero mire cómo anda. Usted ve, cómo lo cierra. Usted ve. Que lo abran. Ábranlo, ábranlo. Ábranlo, ábranlo. Y voy a hacer tapas para que venga aquí dormido a robar en el villal. El candado es el candado. Ya, mire, ahora el freezer está más lleno, mire. Full. Full. Y mire aquí, aquí. Eso se lo lleva al caliente. Y antes solo bebía, venía a probar, no lo haría, no lo haría. Este grado se lo lleva a bajo la bálvara. Usted ya sabe quién es el grado, míralo allá. El grado, el grado, que tenemos un video de rellenos en la gasolina también. Y el grado, también. Y el grado, allá. El grado, lo que está allá arriba. Ah, Ramón. La rata es Ramón. Cuando se habla de comer, el dominicano siempre dice presente. Con albañil. Ayudante a la minería. ¿Tú eres ayudante ahora? Yo soy ayudante porque el ayudante mío quería comer chuletas. Y yo huevo, que soy maestro. Entonces, ¿qué tú crees que yo diga? Yo soy ayudante. No, tal vez el ayudante, sí. El ayudante de él. ¿No te imaginas? Porque la gente, la gente es como el diablo, loco. ¿Y cómo tú crees que yo esté cobrando uno y yo, dos? ¿Usted va a querer comer mejor que yo? ¿Cómo? Para cruzado. Para cruzado y no forzado. Forzado y pico. ¿Cómo yo voy a querer comer mejor que tú? ¿Cómo nunca? No te lo llevo. No llevo ni para comparón. Esa nutrición tú no la puedes llevar. No llevo ni para comparón. Y eso es lo que no quiere entender. La creatividad de un dominicano no tiene límites. Miren, y ustedes ven que ahí dice 17 dólares, ¿verdad? Y esto dice aquí, a ver si ustedes lo ven, 60. Les voy a explicar el por qué. Lo que pasa es que ustedes saben que estamos en el verano. Y esas ropas que están mostrando ahí son de invierno. Pero el precio real son 60 y 70 dólares. Y ahora lo están vendiendo a 17 dólares porque casi nadie se va a enfocar en el verano a comprar ropa de invierno. Pero el que es inteligente y que se quiera ahorrar unos pesos, lo que hace es que la ropa de invierno la compre en el verano. Y la ropa del verano la compre en el invierno. Y ahí se ahorra unos pesos bacanamente. Miren por ejemplo este, miren, miren. El precio real eran 90 dólares. Miren cómo lo están vendiendo hoy. A 19 dólares. Así que si tú te quieres ahorrar unos pesitos, compra ahora tu ropita del invierno. La guarda tranquilo. Y te la ponen en el invierno. Y cuando llegue el invierno, compra la del verano. Y ya, no coja lucha. No, Bulto, mira qué duro está haciendo ese yaquecito. Mira, papá, de video, mira. Lo que cuesta son 22 dólares. Durísimo, de marca. Maica Polo, míralo ahí. Uno más. Ahí le dejo ese consejo. Ustedes lo cogen si quieren y si no, bueno, compren su ropa en invierno que al final sus cuartos son suyos y su ropa es suya y deja poner lo que usted quiera. Me fui. Este chico tiene una silla reservada en el infierno. ¿Cómo es, mami? ¿Cómo es? Repíteme, ¿qué pasa? Yo estoy en el pastor de reservar una comida. Que el pastor y yo nos robamos la comida. Que tú y el pastor se robaron la comida. ¿Y a dónde tuviste eso? En CDN. En CDN. Que nos robamos la comida. El pastor y el pastor y yo. Así que ustedes se robaron. Eso fue. Dice que mira Polomonte. Mira cómo van. Mami, eso fue un meme que me hicieron. Sí, pero como quieras te están acabando. Mami, eso no es verdad. Pero la gente está... Pero es malo porque la gente está acabando. No importa, pero eso no es nada. Alguien que me diga qué es lo que con estos tenis. Hoy tenemos tenis de tígueres que tienen psicote. Mujeres, watch out con estos tígueres. No lo dejen bregar. En el número uno tenemos los Valenciaga Speed Trainers. Eso mismo, eso es lo que aparece en una media. ¿Tú sabes por qué los hombres le dan psicote con estos? Porque estos tígueres realmente ellos no entienden que el material que tiene el par no es exactamente una media. Y se lo ponen sin media. Tú eres un perro, mi loco. ¿Cómo tú vas a hacer eso? Él va a jugar psicote y cogen estos tenis de una vez e inmediato. Aparte de que cada vez que sale un teteo. Tú no me puedes decir a mí. Dije que nadie te dejó caer un chín de robo en el pie. O un chín de agua. Y tú nunca has visto ese pana limpiar esos tenis. Dime. En el número dos tenemos los Jordan 6. Ni siquiera los motoristas le dan suficiente sol a los Jordan 6. Como para que ellos se sequen. Estos tenis están igual que las mujeres que van al gimnasio. En el verano. En sobrepeso. Porque las mujeres que están buenas realmente no andan yendo al gimnasio. Los tígueres las llevan para Miami. Para la villa. Para todos los lugares. A darle saco en yema. Y realmente estos Jordan 6 son demasiado grandes. Demasiado afro. Demasiado pesados. Y desde que cogen un chín de sudor. Mamaron ajo. Es mejor botarlo ya. Y en el número tres tenemos esta bota fusión. Yo no sé ni siquiera cómo se llama esto. Pero este es el tenis que tú no te decidiste entre las tres botas. El Jordan 7. El 11. Y el 12. Es imposible que este Jordan no coja abajo. Oíste. Siempre lo he dicho. Solo el dominicano supera al dominicano. ¿Cuánto te costó ese celular? Solo el costó casi 60. 28. ¿28? 28. Oye Mario. ¿Y qué trabajo es que tú tienes mi hijo por Dios? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No, yo estaba ahorrando. ¿Ahorrando? Sí. Mario te crees. Pero desde los 16 años tú estás hablando y todo. Porque a quién más yo he visto con un celular así como ese. No, no me lo he intentado. ¿Eh? El iPhone 15. No. Es de 16g. Eso está raro tú. El último. Eso. ¿Qué más tiene ese celular? iPhone. ¿Un iPhone qué? Mario hay un Macro. iPhone 12 Pro Max. ¿Un qué? iPhone 12. ¿Un iPhone 12? Mario no se lleva ese 15. ¿Y esto qué es? Mario. Ahí hay un Macro. ¿Qué es? Un guay ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí hay un Macro. Ahí le estoy diciendo. Vale. ¿Raro es? Ahí. El Dominicano no come cuento con su romo. ¿Pero qué está pasando esto? Morillo, ¿y qué es lo que tú tienes? Ay, yo que me cayó la lengua de abajo. Ay, ay, ay. Ay, qué es lo que tú tienes. Que se me cayó la lengua de abajo. ¿Qué es lo que tienes? Quédate ahí. Pensándote. Yamin te votó. ¿Por qué? Yo no quiero la mamá de abajo. Tengo mujeres bonitas, ¿no? Como ya me amaba. Ay, ay, ay. Dejate ahí bebiendo, morillo. Se atracteó. En los barrios nunca faltará una señal. Señora como esta. Mis amores, porque ustedes quieren pueden y se lo merecen. La media que ustedes hagan. Tengo para decirle que siempre les tiro una a ustedes porque ustedes quieren. Pueden y se lo merecen. Mis suegras. Dicen que cuando yo me muera va a bailar ahí en mi tumba. Y a mí me van a enterrar ahí en el mar, mis amores. Y ella no sabe nadar. Es mentira. Es verdad, mis amores. Conmigo no. Conmigo no. Comenten. La media, la única, la original, la de verdad. Y siempre se la tiro a ustedes. Ya lo hacen. La lengua que no se puede quedar, mis amores. Ustedes saben que lo que es. No veo fallas en la lógica del siguiente video. Que yo seguí una morena en Tito. Bro, una morena como llenita así. Pelorizado, bro. Yo decía como que mierda, esta chamaquita es el final, bro. Porque ella era llenita y gordita. Tú sabes, me decían a mí una mujer perfecta. Yo decía a ella. Ella, ella. Sí, porque tiene un cuerpito. Una vaina exótica. Una vaina exótica. Y yo siempre, ya, pues me gustaba ver los videos de ella. Porque ella, bro, es natural. La chamaquita no usaba de qué maquillaje, ni nada, ni nada. Ni pelo raro, ni nada. Natural, niño. Yo decía, diablo, esta chamaquita es el final, bro. Hasta que la vi en Nueva York. Bro. Dama hablando, loco. Esta chamaquita hablaba, loco. Y cada vez que hablaba, me asustaba, loco. Como una ridicule, loco. Como una payasería, loco. No digas que esas son de las que... Dama o San Pilte en Instagram y personas son bélicas. Bro, no. No, ella era linda. En persona ella era linda. Pero que la forma de ella hablar, como que hablaba ridículo, así. Como que una payasería, una ridicule. Y en una estaba hablando de que, de que vulgar, así. De que, de que, de que yo soy un cuero, que se yo qué. Un tipo medio susto, así, porque si, coño. Ok, que estoy en el cuero, pero, coño. Con un par de tragos en la cabeza, pero no es normal. No, San. Se me fue el gusto de ella. La dejé hasta de seguir. No, San. Bro, yo tenía como, como dos años siguiendo a ella, loco. Y viendo su video. Se me fue el gusto de ella, esa loca. Llegó. Hemos llegado al final del video. Y estos son los mejores comentarios del video anterior. En tu canal preferido, Top Viral. Así que deja tu comentario para que seas saludado en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!